¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo un video para principiantes o también avanzados También podría ser que no saben qué es esto O que se equivocan cuando hacemos tutoriales Los que hacemos tutoriales O que alguien toca guitarra y acostumbra a hacer esto Ok, se llaman deslices Aquí en este video te lo voy a explicar paso a paso Y en qué consiste Ok, espero les guste Así que vamos a comenzar Ok, muy bien Bueno, este video me lo pidió un suscriptor Ok, por eso Bueno, ya ven Hay personas que ya me lo habían pedido el video Que ya va rato que me lo habían pedido Y ya les había respondido en la pregunta Me decían ¿Qué es lo que tocas? Que por ejemplo, estás tocando en Fa Y luego pasas al Sol Pero tocas notas Ok, por ejemplo Si hago ¿Esto qué es? Ok, antes que todo Quiero dejar bien claro que hacer esto Tocar deslizar para caer de un tono a otro No es obligatorio Ok, no es obligatorio No es algo indispensable para tocar una canción Más ya las personas que tocan guitarra O por ejemplo Aarón Gil Si conoces Aarón Gil Acostumbra hacerlo mucho Vengo a despedirme Ok, y luego hace Yo no vengo a saludar Ok, porque al besar Ok, acostumbra a hacer mucho el Mejía Ok, acostumbra a hacer mucho deslices Ok, ya sabes ahorita como lo acabo de hacer ¿No? Pedirme Yo no vengo a saludar Ok, no sé si estoy viendo en los tonos No, no sé Nuestro es natural sobre eso Nada más lo hice para que pudieras identificar un poco ahí ¿No? Ok Pero bueno Quiero dejar bien claro que esto no es obligatorio Ok, no es obligatorio No es algo indispensable para poder tocar la canción No Hay canciones que nada más llevan por ejemplo Do, Fa y Sol Ponle ¿No? Ok Más para pasar de Fa al Sol Podemos hacer este pequeño deslice Ok Más no significa que a fuerza lo tiene que llevar el deslice Ok No, no es así Eso ya es como un extra que le meten Para que suene un poquito mejor Para que suenen los bajeos Más no es algo indispensable Esta pregunta Llaman varias personas que me preguntan sobre lo mismo Que se quedan como que A ver, ¿Qué es lo que está haciendo así? ¿Por qué toca eso? ¿Por qué toca la sexta cuerda? ¿O la quinta? ¿O la cuarta? Esto se acostumbra a hacer más Entre la cuarta cuerda y la tercera Ok Se acostumbra a hacer mucho Mucho, mucho Ok Más no es algo indispensable Toco una canción La cual no es conocida Creo que no es conocida Ok ¿Por qué? Por la cuestión del copyright De los derechos de autor Ok Para que no haya problema con ello Y puedas saber a qué me refiero Ok Por ejemplo Ok Ahí está Bueno Él dice Ok 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 Como pudiste ver Hice deslices aquí Hice De Fa a Sol Hice uno Ok Hice otro para pasar al Do Hice otro para pasar a La Ok Y no es algo indispensable Ok Toco la canción sin eso Y ahí te va La menor Ok Como pudiste ver No hice ningún deslice Ok Nada más fui cambiando de tono Ok Si quieres hacer deslices Va a sonar bien Ahorita te voy a decir Cómo es que conseguimos los deslices Ok Más Ahí te va Si quieres hacer deslices Hazlos Ok Más no exageres Ok No abuses Yo ahorita toqué un poquito la canción Y lo hice muy seguido Ok Para que pudieras identificar eso Más Si tú quieres que la canción suene bien Recuerda que tampoco hay que abusar Ok No hay que abusar mucho de los deslices ¿Por qué? Porque va a llegar el momento En el cual como que Va a enfadar un poquito el sonido de Tan 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 Tarara 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 Ok No Va a llegar el momento en el cual Vas a alcanzar la canción Ok Recuerda Ni tanto que queme el santo Ni tanto que no alumbra Ok Más o menos ahí no más poquito Ok Que suene bonito Y luego de repente le cambias Le vuelves a meter eso De repente le varías Ok Para que suene bien la canción Ok Bueno Ahí te va Cómo conseguimos cada deslice Mira Por ejemplo Aquí te voy a dar unas pequeñas claves Ok Haz de cuenta Queremos hacer el deslice En el tono de De do mayor Ok Aquí estamos en do Para conseguir el deslice Tenemos que tocar Tres notas Ok Tres notas Nada más Ahí te va En do mayor Vamos a usar como referencia El dedo anular El anular Para poder hacer los deslices en do Como te lo digo Tenemos que tocar tres notas Ok Y vienen de acá Acá Las notas van a ser aquí Sería Empezamos en el primer traste Quinta cuerda Con el medio En el segundo traste En la quinta cuerda Y terminamos con el anular En el tercer traste En la quinta cuerda Y tocamos ahí Y creemos al do mayor Ok Está muy muy sencillo de hacer No es algo Es simplemente lógica Ok Y creemos al do mayor Ok Nada más consta de contar De acá para acá Ok Por ejemplo Estamos en sol mayor Queremos tocar los deslices Obviamente Como te lo digo Vamos a contar tres notas De acá para acá Ok Y tocamos Uno Dos Tres Y creemos al sol Ok En fa Podría Bueno Tiene que haber una Una excepción ahí Por ejemplo Estamos en fa Y como la va a hacer aquí Para hacer los deslices Ok No se puede ¿Por qué? Porque no hay trastes para acá Ok O sea que para hacerlo en fa Tendríamos que acomodar El acorde así Para poder deslizar En la cuarta cuerda Como puedes ver aquí Esta es la nula Ok Y hacemos las tres notas Y creemos al fa mayor Ok Está muy muy sencillo de tocar Hazle cuenta Ok Vamos a hacer el deslice En la menor Ok La menor Para caer a la menor La menor está aquí Ok Para hacer el deslice ¿Cómo quedaría? Pues obviamente Como te lo digo Son tres notas De acá para acá O sea que empezamos Del tercer traste Y creemos hasta el quinto Ok Hacemos Y creemos acá ¿No? Y creemos Ok En la menor ¿Por qué no tocamos Con el anular? Ok Porque Ahí te va Mira Recuerda que Esta cuerda Su nombre es mi Ok Su nombre es mi Es la sexta cuerda Si contamos Este es mi Recuerda que mi No tiene sostenido Si ponemos el índice Ok En el primer traste Aquí estamos en fa Si lo recorremos otro Acá estamos en fa sostenido Si lo recorremos otro Acá estamos en sol Ok Por eso es Que cuando vamos a hacer el deslice Para caer a sol Tenemos que tocar Y aquí quedamos En la tónica de sol Ok Porque aquí está En sol mayor Ok No podemos deslizar ¿Qué se podría decir? Por ejemplo Ok Si también suena Ok Pero no Tiene que ser acá arriba Ok Tenemos que caer en la tónica Ok Por ejemplo Vamos a tocar En la menor Cuando nos quedamos ahorita Aquí está la menor Ok Como te digo La sexta cuerda Su nombre es mi Si tocamos aquí Es fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La Ok Aquí está la Recuerda que aquí No hay ni mayores Ni menores Ok Aquí no Ok Aquí nada más Es saber Cómo es Cuál es el nombre De cada cuerda En el traste Ok Entonces aquí estamos en la Entonces para poder Hacer el deslice La Tenemos que caer A la tónica de la Nada más cuenta Tres notas Ok Tan Tan Un Dos Tres Y caemos Por ejemplo Vamos a hacerlo En 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 Do mayor Ok Aquí está Do mayor Do mayor Está aquí Al igual que acá Recuerda que se pueden Poisonar en diferentes partes Por ejemplo Acá está Do Para hacer el deslice Ahí te va Nada más Tres notas Aquí estamos Tres notas Y aquí estamos Que tono estamos tocando aquí Fácil Si acá está va la Que está la sostenido Aquí está así Y acá está do Y tocamos ahí Y ahí caemos al do mayor Ok Está muy muy sencillo de hacer Creo que no hay ningún problema Con Con ello Ok Pero igual Recuerda que cualquier Me la puedes dejar aquí En la caja De los comentarios Y te lo vuelvo A repetir Esto no es que Que tenga que ser Exactamente así Que tienes Esto más bien Se utiliza en la música Ranchera Ok Música Sierraña Norteño Se utilizan Estas pasadas De que Ok Se utiliza mucho esto Ok Esto casi no lo verás Como en música De balada No De balada Bueno más o menos En música de roca Eso no Ok No lo descarto No lo descarto Completamente Ok Pero lo más seguro Es que esto lo encuentres En En Cerreño En Orteño En Hasta en banda La va a escuchar Este tipo de De deslice Se llama deslice Ok Y ahí Lo tienes Creo que no hay mucho Como que 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 hablar Ok Simplemente hay que contar Tres notas Ok Tres notas Obviamente Ya hay personas Que se Que para caer De un tono a otro Se vientan Por ejemplo Para caer de sol mayor A la menor Por ejemplo Voy a hacer aquí Un pequeño adornito ¿No? Pueden sol Y para pasar a la menor Se recuerda un poco Pero eso ya consta De medirle bien El tempo Ok Por ahorita Nada más te enseño Eso Ok Lo más normal Ok Ok Para que lo practiques Y ya que estés bien listo Yo estoy pensando En hacer sobre Videos Más videos En cuanto a A dudas Que me hacen Los suscriptores Ahí Que me ponen Oye ¿Por qué es esto? ¿Por qué es el otro? Y con gusto Lo puedo Pues ir subiendo Videos y videos Ok Obviamente No descarte tutoriales Me gusta subir mucho tutorial Pero también Le pienso añadir Este tipo de contenido Al canal Ok Espero este video Te haya gustado Te haya sido útil Me hayas entendido muy bien Si te gustó Por favor No olvides dar like Suscríbete al canal Picándole a la campanita Para que no te pierdas Mi próximo contenido Ok Y aquí abajo Está mi Instagram Para que vayan A seguirme también por allá Los que gusten Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente tutorial Saludos Y gracias